Música Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? La segunda misericordia de la Eucaristía es que la Eucaristía es una reunión, la Eucaristía es un banquete, la Eucaristía es una fiesta a la que vamos con un vestido y no nos imaginamos cuál es ese vestido. ¿Cómo se arreglan ustedes para una fiesta? La Eucaristía comienza así. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente que somos pecadores. Saldremos vestidos con otro vestido, porque la Eucaristía nos cambia el vestido. Saldremos vestidos de gloria y saldremos vestidos de luz. Saldremos vestidos de vida nueva. Pero tú y yo llegamos a la Eucaristía vestidos de humanidad. Vestidos de humanidad que es barro, vestidos de humanidad que se quiebra, vestidos de humanidad pobre, pequeña y pecadora. Tú pecador, pecadora, yo pecador confieso. Confieso, así comenzamos la Eucaristía. Yo pecador confieso. Confesamos que no somos perfectos. Llegamos a la Eucaristía porque, porque tenemos el corazón destrozado. El verdadero enemigo del ser humano está destruyéndonos desde adentro. Nacidos para la libertad, pero llevamos dentro la esclavitud. Nacidos para la verdad, pero llevamos dentro la mentira y el engaño. Nacidos para la hermosura, pero con tantas fealdades, con tantas asquerosidades dentro. Nacidos para el bien, pero adentro por esas cosas extrañas de la condición humana, con una capacidad inmensa de hacer el mal. Con una capacidad inmensa de hacerle el mal a este hermoso mundo que Dios nos dio. ¿Cuánto sufre la tierra? ¿Cuánto sufren los mares, los lagos, los ríos? ¿Cuánto sufre el aire? ¿Cuánto sufren los animalitos? ¿Cuánto sufren los bosques que hoy se han incendiado? Y las selvas que ya nunca regresarán. Con una capacidad inmensa de hacerle el mal a los demás. Un mal que es enfado, que es enojo, que es grito, que es burla, que es crueldad, que es mal deseo, mal pensamiento. Un mal que es la capacidad de ofender, de decir las palabras justas que hacen daño, las palabras que destrozan un interior. Ese egoísmo que entregamos en vez de entregar ternura, esa capacidad de entristecer y atormentar la vida de otros. Esa capacidad de usar a otros, de maltratar a otros, de golpear a otros. E incluso esa capacidad de hacernos mal a nosotros mismos, de tomar las decisiones que nos destruyen, de vivir lo que nos hace daño. De hacerle daño a nuestro cuerpo, de hacerle daño a nuestro espíritu, de hacerle daño a nuestra salud, de hacerle daño a nuestras ilusiones, de hacerle daño a nuestra vida. Y por eso, porque la Eucaristía repara el corazón, porque la Eucaristía es perdón y es misericordia y es piedad y es ternura de Dios. Por eso cuando comenzamos la Eucaristía, decimos la oración de los pecadores. No la oración de los pecadores, sino la oración de nosotros los pecadores, de tu pecador, de tu pecadora, de yo pecador, confieso. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho con el pensamiento, con la palabra, con las acciones. E incluso con lo que tendría que haber hecho, que no hice, con mis omisiones. Y por eso, humilde y pequeño, sabiendo que no puedo arreglarme yo a mí mismo, les pido a la Santísima Virgen María, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que oren por mí. Y como esta petición de misericordia es tan importante, entonces la volvemos a hacer. Levantamos nuestra voz hacia aquel de quien lo recibimos todo, el Señor, el Kirios. Y le decimos, Señor, ten piedad, ten misericordia, vuelve hacia nosotros esos tus ojos mansos y compasivos. No mires en mí mi pecado, mira mi fe, mira lo que tú has puesto de ti en mí y por el amor que me tienes. Ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, pero como la pobreza, la pequeñez, el barro quebrado y roto del pecado es tan grande, entonces es necesario volver a orar, pero sólo que ahora lo haremos con alegría, lo haremos con gozo. Muchachos, habían caído en la cuenta de que el himno más alegre, el himno más bello, el himno más gozoso, es una petición de perdón, en qué consiste la gloria de Dios. San Ireneo decía que la gloria de Dios es el hombre viviente, la gloria de Dios es la vida del hombre. Entonces, nosotros los pecadores que oramos a Dios y pedimos a Jesucristo que tenga piedad, ahora oramos con alabanza y con alegría y con acción de gracias y decimos gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que qué, que qué, que ama el Señor, paz a los hombres que ama el Señor porque el Señor ama esta humanidad quebrada, el Señor ama esta humanidad rota, el Señor ama esta humanidad de barro precario, el Señor ama esta humanidad pecadora que con humildad reconoce su pecado y quiere cambiar y pide piedad. Y entonces nosotros le respondemos que a Él que nos cambia el vestido de pecadores por el vestido de la gloria, que a Él que nos quita el vestido de la oscuridad y nos pone el traje de la luz, que a Él que nos quita el vestido de la muerte y nos pone el traje de vida, lo bendecimos, lo adoramos, lo glorificamos, le damos gracias Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Y volvemos a suplicar piedad, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Dios, qué atrevimiento de oración, nos hemos acercado al trono de la gloria, hemos subido hasta el cielo porque el cielo había bajado hasta nosotros y a los hombres que Dios quiere tanto, que Dios ama tanto, la paz. Y hemos subido hasta el cielo para bendecirlo y para adorarlo y para glorificarlo y para darle las gracias. Y al verlo tan grande, al verlo tan bello, al verlo tan puro, al verlo tan inocente, tan sublime y tan eterno, le hemos vuelto a hacer la única oración verdadera que sale del corazón. Ten piedad, ten piedad, ten piedad y como sabemos que se apiada, entonces terminamos con gozo porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén, amén. Entrega tu corazón a Jesús, ese que perdona tus pecados y los míos, entrégale tu vida a Él, Él está aquí, está vivo y por eso a Él, al que nos ama y al que queremos amarle con todas nuestras fuerzas, le rendimos nuestro corazón. Amén. Gloria a Ti, Señor. Bendito y alabado seas, Jesús, dueño y amado de nuestro corazón. En este momento, hermano, hermana que estás aquí, yo quiero invitarte a que le hagas un regalo al Señor, a Él que todo te lo ha dado, a Él que todo lo merece, que le des el regalo más preciado para Él y es tu amor, tu corazón agradecido y enamorado. En este momento, tú y yo aprovechamos para decirle al Señor que le amamos, no para pedirle nada porque nos ha dado tanto, para darle amor y decirle juntos que le amamos. Piensa en todo lo que el Señor te ha dado y con un corazón agradecido dile, te amo, te amo, te amo. No existe palabra que pueda expresar lo que siento, tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba, mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor. Hoy solo sé que te necesito porque yo te amo. Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Por ti descubrí la grandeza de amar sin medida. En ti conocí la verdad, que le dio libertad a mi vida. Tú me salvaste y cómo agradecerte, no, 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 no. No será suficiente, cuánto pueda darte, cuánto pueda amarte. Y yo solo sé que te necesito porque yo te amo. Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, Señor, tú te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Tú, como el aire que respiro, poco a poco te has convertido en mi necesidad. Y que no dejaría por tener un día, un segundo junto a ti en la eternidad. Yo te amo, te amo a ti, Jesús, te amo a ti, Señor. Yo te amo, te amo a ti, Jesús. Con toda mi mente, con toda mi mente, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Con todo mi corazón, yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Señor, bendito y alabado sea Dios, hermano, hermana, yo quiero pedirte en este momento que tú cantes conmigo. Que no sea mi voz la que se escuche, que sea tu voz diciéndole a Jesús, te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. En este momento vamos a unirnos, abraza al que está a tu lado. En un solo abrazo de amor, en un solo abrazo de amor, digámosle al Señor, te amo. Yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo te amo como jamás había amado. Señor, por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Señor, por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Mi dulce amor y consuelo, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, en el principio la palabra estaba con Dios, nada se hizo sin ella y por ella se hicieron todas las cosas y en la palabra había vida y la palabra es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron, pero a quienes la recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios y esto no han nacido de la carne ni de la sangre, ni de amor humano, sino que han nacido de Dios y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria de hijo único del Padre, lleno de amor y de verdad, porque de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, en el principio era la palabra. Seguimos acompañando al Santísimo, dando este recorrido alrededor del Estadio Palo Grande, dejándolo llegar a nuestras vidas, contemplándolo tan cerca de nosotros que hasta lo podemos tocar, tan cerca de nosotros, tan humilde como para dejarse encontrar por nosotros. Y vamos haciendo este recorrido mientras oramos, mientras cantamos, mientras la bella voz de Selinés nos invita a orar cantando, mientras los chicos y las chicas de la danza van ofreciendo dulcemente su cuerpo para agradar al Señor y para alabar al Señor con sus piernas, con sus brazos, con todo su ser. Mientras todos intentamos decirle al Señor que estamos aprendiendo de Él y Él y Él es la palabra. La tercera misericordia de la Eucaristía es la misericordia de la palabra. En todas las experiencias religiosas, el ser humano quiere hablar a los dioses, a unos dioses que el ser humano querría que lo escucharan. Y el ser humano llega con sus súplicas, con sus ruegos, con sus peticiones, con sus quejas, con sus lamentos, con sus reproches y todo se lo presenta a Dios creyendo, deseando que las palabras penetrarán, quien sabe que aposentos de la eternidad. Pero en nuestra fe, hermanos y hermanas, sucede al revés. Nuestra fe, afortunadamente, es al revés. Porque nuestro Dios, que es tan lindo, es al revés. Es Él el que es palabra. Es Él el que es súplica y ruego. Es Él el que quiere que nosotros lo escuchemos. Claro que Él nos escucha. Pero Él nos muestra su palabra, nos dice su palabra, nos revela su palabra. Nosotros no tenemos que adivinar nada de Él ni imaginárnoslo. Sino que Él ya nos ha abierto el corazón. Y su corazón es la palabra hecha hombre. Y esa palabra hecha hombre habitó entre nosotros. La misma palabra eterna que en el principio estaba junto a Dios. Esa misma palabra eterna descendió para llegar a nosotros. Y esa palabra es sabiduría. Esa palabra es conocimiento. Esa palabra es prudencia. Esa palabra es consejo. Cada vez que celebramos la Eucaristía, nos encontramos con la palabra. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que la Eucaristía tiene dos grandes partes. La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y en la liturgia de la palabra, el centro es la palabra. En la liturgia de la palabra nos dejamos instruir por Dios. En la liturgia de la palabra, Dios nos abre su alma para contarnos los designios de su corazón. ¿Queremos sabiduría? La palabra de Dios es sabiduría. La verdadera sabiduría no es erudición humana. La erudición humana son cantidades de conocimientos. Pero la verdadera sabiduría no es cantidades de conocimientos. No es no calidad de conocimientos, sino calidad de vida. Vivir la vida con grandeza, con nobleza, con dignidad. Por eso la sabiduría no se aprende necesariamente en las escuelas y universidades. La sabiduría se aprende de la boca de Cristo. Cuando celebramos la Eucaristía, hacemos como María, la hermana de Marta. Nos quedamos a los pies de Jesús y aprendemos del Maestro. Y el Maestro nos enseña lo que necesitamos para saber vivir la vida. A la Eucaristía hay que ir con hambre de aprender. A la Eucaristía hay que asistir con corazón de discípulo. Con corazón de niño que todavía no sabe y quiere saber. Con corazón de pequeño que todavía no conoce y quiere conocer. Y entonces Dios nos da su palabra en Jesucristo y el Maestro enseña. El Maestro enseña a María. Nunca faltan las martas que quieren llevarse a María para que no escuche al Maestro. Que hay mucho que hacer. Que hay mucho trabajo. Que tenemos obligaciones. Que hay problemas. Que hay que arreglar la casa. Que hay que ir al negocio. Que hay que trabajar. Que tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Que tenemos que salir pronto. Una cosa que me llama la atención de nosotros los cristianos católicos. Es que solemos ser gente con prisa. Con afán. Nos averiguamos dónde dura la misa más poquito. El cura que celebra en 25 minutos. Mejor en 20 minutos. Mejor en 20. Llegamos tarde. Salimos temprano. Llegamos a la misa como en la epístola. Y nos vamos antes de la comunión. Con la prisa de la Marta que tiene tanto trabajo que realizar. Con la prisa de la Marta que tiene que ir a hacer el almuerzo. Que tiene que ir a despachar a no sé quién. Cuando tendrías que ser como María y tener tiempo para quedarte a los pies de Jesús y aprender. Aprender mucho. Te enseñará sobre el amor. Te enseñará sobre la vida. Esa palabra te iluminará y te mostrará la luz. Es una palabra que tiene una súplica. La súplica de la palabra es que la escuches. La súplica de la palabra es que la recibas. Y la súplica de la palabra es que la pongas en práctica. En la Eucaristía dominical normalmente se proclaman cuatro grandes palabras. La primera y más importante el Evangelio. El Evangelio es Cristo mismo viviente. Por eso cuando terminamos de proclamar el Evangelio decimos gloria a ti Señor Jesús. Porque el Evangelio es el mismo Jesucristo. Y ese mismo Jesucristo te ilumina con la vida de Él. Toda la vida de Él es una palabra pidiendo ser escuchada. Es el maestro de la existencia. El maestro que enseña a ser persona, a ser hombre, a ser mujer, a ser hijo, a ser esposo, a ser esposa, a ser padre y madre. Es el maestro que nos enseña a vivir como hermanos y hermanas. La segunda palabra que se proclama que en el orden de las lecturas es la primera. Es del Antiguo Testamento. Que normalmente es un anticipo de lo que va a suceder en el Evangelio. Algo así como si en tiempos antiguos ya esperaban lo que en plenitud y absolutamente acontecería en Jesucristo. Jesucristo reparte el pan para la multitud y en el Antiguo Testamento vemos al profeta Eliseo que también entrega panes a la multitud. Pero Jesucristo entrega el pan de vida eterna. Jesucristo es mucho más que Eliseo y mucho más que Jonás y mucho más que David y mucho más que Salomón. La tercera palabra suele ser del Nuevo Testamento de las cartas de San Pablo o de los otros apóstoles. Y son instrucciones para la vida en comunidad, para la vida en familia, para que sepamos vivir como buenos cristianos, para que vivamos de la alegría de la resurrección y para que tengamos la fortaleza para cargar la cruz. Y la cuarta palabra que es la respuesta a la primera lectura y la preparación para la segunda es un salmo y con ese salmo alabamos, con ese salmo damos gracias, con ese salmo suplicamos, con ese salmo pedimos, con ese salmo cantamos. Pero allí en el centro de la Eucaristía hay una palabra y esa palabra que es la palabra de la misericordia viene para enderezar tu vida, para reconstruir tu vida, para hacer nueva vida. Y la palabra de la palabra de la misericordia y la palabra de la misericordia y esa palabra María si te quedas a los pies de Jesús y no te dejas llevar por las martas que tienen tanta prisa. Esa palabra María es una palabra que es pronunciada en cada Eucaristía para ti, no tengas prisa María, abre tu cuadernito de estudiante, abre tu corazón de colegiala y recibe la palabra del Maestro que te enseña el lenguaje de la misericordia. Amén. 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 Aquel momento en el que en el bautismo te has convertido en su templo Dile a Él, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y llénanos Ven Espíritu Santo y danos la gracia de hacer la voluntad del Padre Ven Espíritu Santo, ven y mueve nuestros corazones Estamos dispuestos a recibirte, toma la mano de la persona que tienes a tu lado Y dile a Él, ayúdame a pedir Espíritu Santo para nuestra familia, para nuestra comunidad Espíritu Santo, ven, ven y llénanos, ven y transformanos Espíritu Santo Moldeanos según la imagen del primogénito del Padre Ven y moldeanos para que cumplamos a cabalidad la palabra eterna, la palabra encarnada Espíritu Santo, abrimos nuestro corazón y te ofrecemos cuanto tenemos en esta tarde Ven Espíritu Santo Vamos a decir clamamos de tu presencia Clamamos de tu presencia De tu preciosa unción Pedimos tu dulce gracia Ven en la canción Ven en la canción Ven en la canción Este instead lo cantamos Clamamos de tu presencia Clamamos de tu presencia De tu preciosa unción De tu preciosa unción Pedimos tu dulcera Ven inúndanos del fuego de tu amor Ven inúndanos del fuego de tu amor Ven Espíritu Santo a mi vida Ven Espíritu Santo a mi vida Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor Vamos a decir clamamos de tu presencia Clamamos de tu presencia De tu preciosa unción De tu preciosa unción Pedimos tu dulce gracia Pedimos tu dulcera Ven inúndanos del fuego Ven inúndanos del fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo a mi vida Ven y toca Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Ven sopla y hazme de nuevo Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor Me llenas de tu gracia y amor Ven Espíritu Santo a mi vida Ven y toca Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor Me llenas de tu gracia y amor Levanta tus manos, levanta tus manos, clama al Espíritu Santo Levanta tus manos y clama al Espíritu Santo Me tocas, me llenas, me abrazas Señor Vas a decirlo fuerte, me tocas, fuerte Me tocas, me llenas, me sanas Señor Me sanas Señor Me tocas, me llenas, me abrazas 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 Me sanas Señor Me sanas Señor Que este sirio recuerde nuestro bautismo Tenglos del Espíritu Santo Que con este sirio levantado Alabemos al Santísimo Sacramento entre nosotros Y que le pidamos a Jesús sacramentado Que nos regale la fuerza de su Espíritu Santo Para que nos toque, para que nos llene y nos sane Me sanas Señor Me sanas Señor Sánanos Señor Dile con fuerza a Él Dilo, me tocas Me tocas, me llenas, me abrazas Señor Me abrazas Señor Vamos a regalarle este momento al Señor A pedirle al Espíritu Santo Que renueve en nosotros ese amor primero Que renueve en nosotros ese amor por Jesús de Eucaristía Que renueve en nuestros corazones El llamado que nos ha hecho a ser santos Dile conmigo Espíritu Santo Queremos ser templos de Ti Queremos llegar a la santidad Espíritu Santo Abrimos nuestro corazón a Ti Haz Tu obra Espíritu Santo en esta noche Te pedimos que te derrames abundantemente en nosotros Espíritu Santo Ven Ven, ven y sananos Espíritu Santo Ven y toca nuestros corazones Ven y llena nuestras vidas vacías por el mundo Ven y sana nuestros corazones Abrázanos Espíritu Santo Porque necesitamos más de Ti Música 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 Música